Tú y yo, que nos mudábamos a Madrid Tú y yo, de vacaciones hacia Berlín Tú y yo, planeamos todo cómo vivir Tú y yo, hijo en la casa, nuestro jardín Fui yo Muy buenas familia, un día más, una reacción más Ya sabes que me puedes seguir por Instagram que aparece por la parte inferior del vídeo Y venimos con Barbel, mi demonio Panamá en la casa No me espero más, vamos a ver este temita Antes de lanzarnos a la reacción Decirte que el vídeo que has visto al principio de este vídeo De este mismo vídeo Es mi última canción, se llama Escusa Barata Es una bachatita que acabo de sacar Y te dejo el link en el primer comentario fijado Y en la caja de descripción, en todos los sitios posibles Ahí te lo vas a encontrar Para poder escuchar mi última canción con videoclip oficial Y nada, para que me des todo tu apoyo Dejando un comentario diciendo desde dónde me escuchas Que seguramente será desde Panamá Y es la mejor manera que me puedes apoyar con mi música Te lo agradezco y espero que disfrutes la canción Sinceramente está muy, muy guay El tema de bachatita Vamos allá Mi demonio Barbel Buen flow con este polo El Voces, lo voy a llamar El Voces Yo, este flow me suena de otra canción de Barbel No sé por qué Te lo expliqué, pero tú no has razón No recuerdo, no, la vida es el momento Y dime que no es cierto Que otro príncipe apareció en tu En tu depa, epa La muñeca se puso a cuaceta A veces yo quisiera que no fuera así Pero fue lo que yo nunca pensé, no, sí, sí De nuevo me enamoré de otra bici La posibilidad de meter letra donde la instrumental es lentita Pero el Letra, 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 letra Disculpa amor, pero qué rico mamá, mi chico Dice que el que me perdona Dijo, dame, tú eras mi peleona Otro chacal bombea en mulona Pegadizo el escribillo, eh Yo no quiero tus besos, tú eres bien mamona Te lo expliqué, pero tú no has razón Aquel que te quiere nunca te abandona Tú me estás fallando y te pones llorona Ay, amor Ay, borra los recuerdos, no Olvida esos momentos Y dime que no es cierto que otro príncipe aparece en tu cuento No, 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 ay, borra los recuerdos Y yo en mundo Yo en vida esos momentos Yo en vida esos momentos Y dime que no es cierto a que otro príncipe aparecí en tu cuento ¿Cuántas historias le pasan a Barbel para poder hacer tanta música? Y poder tirarle a tantas mujeres con ¿Cuántas mujeres estás, Barbel, tío? O sea, ¿Panamá te conoce? ¿Te conoce todo Panamá o qué? Podemos seguir Pensaba que habían entrado a robar en mi casa No, 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 no El de la fucking El de la fucking Chico conociendo y amante, papi Produciendo el mole, el keiden Y todos los hueputos Bienvenidos, ¿Qué van a ser? Estamos activos Un momento, un momento Un momento Me encanta lo romántico que hace este final Pero metiendo letras, tirando a muerte El de la fucking Me encanta eso El de la fucking Chico conociendo y amante, papi Produciendo el mole, el keiden Y todos los hueputos Me lo conocen Bienvenidos, ¿Qué van a ser? Estamos activos Es una locura Es una locura Es una locura O sea Me da la sensación como que Lo dicho Como que van al estudio, tío Hacen un montón de música Hacen un tema que dura 2 minutos 50 Vamos Salimos ya a grabar el vídeo Pum, pum, pum Medítalo Subimos canción Me flipa porque el título Mi demonio a Barber El vídeo oficial Sin poner Barber al principio Guión No sé Es como todo Como un grupo de amigos Que hacen música Que no se No es que no se lo tomen en serio Pero como que se lo toman menos en serio De luego la repercusión que tienen En redes sociales ¿Sabes? Es como una sensación rara Es como lo contrario A muchas veces, ¿No? Que la gente se lo hace todo muy profesional Y luego no tiene mucha repercusión Y ellos lo hacen Como si no te escuchara Como si lo pusieras en privado Como si pusieras este vídeo en privado Porque el título, por ejemplo Tienen ahí Mi demonio a Barber El vídeo oficial Y tal Y luego de repente Este vídeo tiene Casi un millón de visitas No me jodas, tío No me jodas O sea que tiene un montón de repercusión Así que Que me flipa Me flipa este modo así como de De Sobrao De Hago un tema de 2 minutos 50 Lo subimos Y ahí Ahí te llevas este temazo Así que Muy, muy guapo Mañana nos vemos En la siguiente reacción Panamá Tú sabes Y dejo En el primer comentario fijado Mi última canción Escusa barata Esa bachatita Espero tu comentario ahí Que me digas Vengo de Panamá Dando el apoyo Pum, 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 pum No, y de todo corazón De verdad Que espero que te guste Que lo disfrutes Está muy guapo el tema Esa bachatita Muy, muy fina Y nada Espero tu comentario Y tu like Que me des tu apoyo Desde Panamá Un besito muy fuerte Chao Eh, ¿Dónde vas? No te vayas Ya que estás aquí Entra en mi canal Que ahí puedes escuchar Toda mi música Ver todas mis reacciones Y todo mi contenido Y un poquito de apoyo Que es gratis Un like Suscríbete Completamente gratis No te pido que regrese Pero ahora cuando le beses Solo dime si piensas en mí Yo Yo que no canto bachata Pero me sirve ahora Pa' encontrar las palabras No te pido que regrese Pero ahora cuando le beses Solo dime si piensas en mí Solo en mí Solo en mí